Un saludo muy grande a la gente de Zona Escolar, les quiero mandar un abrazo y un cariño grandísimo porque me han apoyado desde mis inicios de mi carrera, así que muchísimas gracias siempre por estar. Les quiero decir que acabo de sacar mi nuevo single promocional que se llama Señorita que está acompañada de una pieza audiovisual increíble, así que pueden pasar y chequearlo dentro de mis cuentas que son arroba guión de piso Andrés Mata por Instagram o en mi canal de YouTube como Andrés Mata. Muchísimas gracias a la gente, buena vibra de Zona Escolar.